La tunantada es un baile peruano y la danza principal de las fiestas del 20 de enero en Jauja, que se baila celebrando la festividad de los patronos San Sebastián y San Fabián. Mediante esta danza los pobladores imitan a los conquistadores españoles en forma de sátira. Fue declarado Patrimonio de la Nación del Perú. Hoy te presentamos lo que nos trae, aparte de la danza, algunos personajes que intervienen dentro de las festividades, como este angelito hecho guatrila, que no dejaba de robar miradas en el evento. Bien, nos encontramos en Girón Junín, en la sombrerería y artesanía Hidalgo. ¿Se habrán preguntado algunos cómo es la elaboración de los sombreros de los danzantes? Bueno, les presentamos a don Isaac Hidalgo Arroyo, uno de los extintos artesanos que quedan y que se dedican al bello arte de modelador de sombreros. Y entre sus creaciones están esos elegantes sombreros que visten a los personajes de la tunantada. Este material, a nosotros los proveedores son de Cajamarca, que es la paja toquilla, ¿no? Ya, sí. Es la paja toquilla. Es la materia básica que usamos para transformarlo ya, para hacer los sombreros de príncipe. El material es el mismo, entonces, de... Claro, paja toquilla se llama eso. De Cajamarca, específicamente de Selendín, traen esto. Ya nos venden por docena, por gruesa, media gruesa, ¿no? Ese es el material para realizar todos los sombreros de todos los tunanteros. Claro, para la tunantada, más para lo que es también para los carnavales, ¿no? Lo que hubo en los caujines. Claro. Para los varones, amigolito. Ya, y en cuanto a la producción de los sombreros netos de la misma artesanía, ¿ha subido, ha bajado? ¿Cómo están en competencia con la producción extranjera? Mira, por lo que sí hay bastante competencia es en el aspecto de los carnavales. Antes usaban los carnavales, los sombreros originales de pájaro, en cambio ahora están usando los sombreritos chiquitos de cabeza de paja industrial, como por ahí. Y entonces, en ese aspecto, sí, hay caída en la demanda ya de los sombreros originales. Ya, ¿y en su opinión, en cuestiones de calidad? De durabilidad, lo nacional. Porque lo nacional tú lo puedes reparar uno, dos, tres, cuatro veces. Es el tongo. El tongo es lo que hacen los personajes que bailan en el chuto. Ese es el más consumido, es el más producido, por así. Claro. Don Isa, ¿para realizar un sombrero, el tiempo que se demora depende de cada sombrero, de cada modelo, o es un promedio de cuánto tiempo se demora en hacer una fabricación? El promedio es de la dificultad, tal vez, en el tamaño de la cabeza. ¿Pero lo común es en un día, dos días, tres días? Póngale, así, bien acabado, bien acabado de sembrarito. Cuando ya te exijas, al fondo, un promedio de dos docenas al día. Esa es una plancha a combustible. ¿Qué características tiene en particular? El que lo hace diferente a las planchas actuales, ¿no? Primeramente hablamos del generador. El generador, ¿no? Es similar a lo que antes se usaba en las cocinas de kerosene. Al gas de kerosene, ¿no? El tanque, ya no es el combustible que te dije hace momentos, ¿no? La gasolina blanca, ni la roja, ni el petróleo, ni kerosene. No, yo trabajo con benzina. ¿Y por qué uso esta herramienta? Por lo que el calor que da en la base de la plancha es lo que da la permeabilidad, el material que uso y se puede ya dar el modelo. Cosa que una plancha eléctrica no es muy fuerte lo que lo lea, ¿no? El calor no es tan fuerte. Esto tiene un, este, el nivel de calor es estable o se mantiene, por decirlo así, ¿no? Se mantiene. A una temperatura fija. A lo que tú deseas. Acá está, se gradúa, ¿ve? En el generador. Ahí está para graduar el calor, ¿no? Quieres más fuerte, abres un poquito más la llave. Quieres lento, cierras un poco la llave. Esto es lo que controla el calor. Claro. Tradicionalmente, así es con esta herramienta, es como se realizan los sombreros también. Claro. A ver, ¿qué opinión le merece el trabajo del artesano actualmente en nuestra época? ¿Es valorado, es reconocido, ya no desean los trabajos artesanales? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en el norte siempre se va a mantener, por más que sea sofisticado, sea sofisticado por ser las herramientas, porque la mano del hombre es irreemplazable. El acabado que puede dar el hombre, el modelo que puede dar el hombre, es diferente a lo que lo mecaniza, ¿no? Porque si tú lo haces, tu trabajito manualmente, vas a poder hacer una diversidad de modelos. En cambio, en lo que es mecanizado ya, nada más es una matriz que tienen, y un solo modelo voto. Y el público, los ciudadanos, los pobladores, ¿cómo responden ante esto? ¿Aún desean todavía productos artesanales clásicos? Claro, pero mayor recogida, mayor valor agregado para los que vienen de fuera. ¿Los más consumidores son entonces? Claro, o sea, más valor en la mano de obra artesanal los que vienen del extranjero. ¿Usted es hijo, cómo se llamó su papá? Se llama Elías Hidalgo Flores. Él actualmente tiene 91 años. 91 años. ¿Y es uno de los primeros artesanos que realizaba todo ese tipo? Era un sombrero de paja, pero mi padre también tuvo, mi abuelito Donato era el que fabricaba los sombreros de paño, pero confeccionado con lana de oveja, ¿no? Era fabricante mi abuelito. Antiguamente se hacía con lana de oveja. ¿Qué lo ha reemplazado ahora la paja? El paño. El paño industrial, ¿no? Claro. Esa lana de oveja lo que usaban los cordobales marqueños, lo que usaban los campesinos en el Valle de la Marca y en algunos lugares, ¿no? Eso lo fabricaban artesanalmente. Todo era artesanal, ¿no? Entonces lo que ha hecho la industria para que ya entre a los negocios de los filtros, de los paños, ya es mecánizado. Pero ya no es ya nada, solamente la lana de oveja que hay los sombreros, sino ya también ya la han variado con otros lanos. Actualmente usted es uno de los últimos herederos de este maravilloso arte. En la familia, sí. En la familia, sí. Pero todavía se sigue cultivando. Sí. ¿Usted es profesor, enseña, donde, digamos que alguien que esté interesado en aprender o en qué sigue cultivando este arte, ¿dónde podría ir? Que se acerquen acá a casa, a la ubicación exacta de Gironjo, en los 80. Y que pregunte por... Por Edgar Isaac. Isaac. Claro. ¿Y algo? Ya. 40. Ya. El arte nacional del folclor que se llama Ariargueas y periódicamente vienen de visita a sus alumnos y vienen acá al establecimiento. ¿Usted también da claro? Les ofrezco lo que es los sombreros de jaoja, la variedad de los tamaños. Es una manera de que no se pierda nuestra identidad. Por supuesto. Y inclusive yo a los catedráticos les dije si se podría hacer un taller en algún momento. Dentro de ese... Tiene rango universitario ahora ese instituto. Y entonces ahí sí habría personas interesadas en cultivar lo que les pueda enseñar. ¿Por qué? Porque les gusta. Pero es arte lo que ellos también hacen en las danzas, ¿no? Claro, tal vez un apoyo por parte de la Casa de la Cultura. Claro, claro. ¿No es cierto? Para seguir incendiendo. Listo, don Isabel. Muchas gracias. Y se está perdiendo. Así poco a poco todos los artesanos que en un tiempo tuvieron, por decir, su auge. Por descuido de las autoridades ya se ha perdido. Por decir, los buenos confeccionistas de calzado. Ahora, los que hacen los disfraces típicos también ya los bordados ya se está extinguiendo. Ahí se están reemplazando ya con lo que es bordado industrial, ¿no? Computerizado, ¿no? Claro. Y ya se pierde la esencia, pero. Ya. Ya se pierde. Y la noticia es diferente. Sí, puede ser la manera distinta. Claro. Ya, ya, don Isabel, muchas gracias por su tiempo. Cualquier cosita para ahondarlo, amiguito William. Dime. Estamos a tu disposición en el momento que usted requiera. Hola. No cierro las puertas del hogar de mis padres. O sea, gracias a usted, a ese interés que muestra a que todavía se pueda incentivar a nuestra niñez, a nuestra juventud, que pueda mantener nuestra herencia cultural que nos han dejado las generaciones que ya se fueron, ¿no? Claro, claro. Porque en sí usted, familiarmente, sería la última pieza de la cadena que recibe esta herencia, ¿no? Sí, pero, como le digo, estoy ya en mi presto a dejar lo que he aprendido en todos estos años. Lo que cogí de la escuela de mi padre, de mi hermano Gabriel. Estoy ya en mi presto. Listo. Yo lo que quiero es que no se pierdan a los últimos amigos, amigo William. Listo. También tuvimos el honor de conversar con Leo Roque Hidalgo Carvajal, natural de Muki, Jaúja, quien estudió en la escuela de Bellas Artes en Lima, el cual es creador de hermosas obras como este huatrila que se exhibió en la fiesta de la turmentada. Un artista plástico con un don hermoso para desarrollar y ser parte de la cultura peruana, conozcamos un poco más de él. Muy bien, estamos en presencia del artista plástico peruano Leo Roque Hilario Carvajal, que en esta oportunidad nos encontramos en Jaúja, en la fiesta de 20 de enero de la turmentada. En esta oportunidad ha venido a exponer su arte para todos nuestros visitantes, amigos compoblanos. Bueno, yo soy artista de nacimiento, porque siempre he estado en ese mundo del arte, siempre he estado trabajando en la pintura, en la escultura. Años más tarde, ingresé a la escuela de Bellas Artes, y ahí ejercí lo que es la pintura y la escultura. Dime, ¿por qué un joven tiene que animarse a estudiar Bellas Artes? ¿Por qué no estudiar electrónica, doctor, policía, no sé por qué? ¿Por qué tú te animaste a ser artista plástico? ¿Por qué? Porque siempre me han nacido, o sea, eso lo llevas en la sangre, yo creo. ¿Y los padres? ¿Tus padres qué han dicho? No, eso los padres es lo que se oponen, dicen, no, no, pero tú, no hay tiempo, le enseñas a que tú has nacido por ahí, ¿sabes, no? Por supuesto. Así que tienes que aceptarlo, que dan los frutos, quizás mañana va a estar y se siente orgulloso, ¿no? Por supuesto. Dime, ¿tus trabajos se están exponiendo en distintas partes del Perú, no? Sí, están aquí en Guadal, Jaúja, Lima, ahorita estamos en la colección de dinero de aquí para hacer unos trabajos también. Muy bien, también te podemos encontrar en la Casa de la Cultura, impartiendo clases de pintura y dibujo por el momento, ¿verdad? ¿Tu especialidad cuál es? ¿En qué es lo que más te desenvuelve? Bueno, para mí es tu actividad, yo siempre he dicho que es la escultura y la pintura, ¿no? Eso es mi fuerte. Como es un arte, todo es un arte, pero la escultura y la pintura no hay nada diferente. Solo que en la escultura hacemos lo subdimensional, y en la escultura damos la sensación. Listo, dime, ¿cómo te podemos buscar en redes sociales, en números, si alguien quiere que te pueda tratar tus servicios artísticos? Con el artista Leo Roque Hilario Carabajal, en el número 976, 266, el Facebook, como Leo Roque Hilario Carabajal. Listo, apoyen el arte, sí, apoyen el arte. Gracias. Y como no podía ser de otra, los dejamos con la interpretación de la danza de la tunantada y todos sus personajes. Hasta la próxima. Alguien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!